Estudia conceptos y usos para administradores de bases de datos con Microsoft Access. En este programa de formación aprenderás a diseñar bases de datos con arquitectura de datos y gestión con lenguaje de consulta. Realizar mantenimientos y configuraciones de seguridad para bases de datos en Microsoft Access. Como egresado SENA podrás gestionar la información de acuerdo a las tendencias actuales más importantes en la productividad de la industria. Tales como la minería de datos, programación de sistemas informáticos, análisis de información, toma de decisiones basada en datos, inteligencia artificial, ciencia de datos, consumo de datos a través de gráficos, tablero de mando, trabajo corporativo, entre otros. Esta complementaria tendrá una duración de 48 horas y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte debes contar con un computador o tablet con acceso a internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.cenasofiaplus.edu.com